Me parece que es verdaderamente lamentable que se quiera simplemente decir como argumento que al interior de los fideicomisos, como figura jurídica, había corrupción. Pues si había corrupción, limpia la corrupción, castiga a los culpables, sancionalos, pero no desaparezcan los instrumentos que permitían hacer un uso eficaz de los recursos para atender agendas muy puntuales. Porque lo que hoy se está haciendo en el Senado de la República, ya se hizo en el Congreso, es autorizar al gobierno federal para que al desaparecer los fideicomisos concentre el dinero en la Secretaría de Hacienda y se puedan usar para lo que se le antoje al gobierno. Eso es lo que no dice el presidente en sus mañaneras. Eso es lo que se está escondiendo en el debate. Lo que nosotros estamos peleando, 10 gobernadores cuando menos del país y muchos sectores sociales que entienden la realidad en donde estamos, es el hecho de que se desaparezcan los fideicomisos para concentrar el dinero y hacer un uso discrecional de los recursos de todos los mexicanos. Ese es nuestro debate, esa es nuestra posición y por eso Jalisco hoy tiene que mandar un mensaje claro y contundente. Con el gobierno federal, sin el gobierno federal o a pesar del gobierno federal, el año próximo, a pesar de las restricciones presupuestales que vamos a enfrentar todos, vamos a destinar más recursos para apoyar a la industria fílmica en nuestro estado. Y lo vamos a hacer con el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes.